Dentro de las actividades recreativas y deportivas que se cumplen en la cancha Cotraeco, se busca un objetivo principal por parte de esos equipos a enfrentarse. Sus metas es poder recoger fondos y lograr realizar el viaje y seguir mostrando sus compromisos a la hora del juego. Arranqueños hoy está haciendo un festival con la intención de recoger fondos para realizar el viaje que tenemos en Valencia, España para el mes de abril. Entonces estamos trabajando fuerte en esta parte con varios equipos que nos están acompañando como el Templo del Fútbol, Proviclub, Club Infanta, 50 Enarios. Entonces le agradecemos a estas personas que hoy nos acompañan para esta gran causa que los niños tienen ese sueño de viajar a Valencia, España. Dejó claro el director técnico que los objetivos dentro de este viaje son puntuales. El mayor anhelo es dejar en alto la ciudad de Barranca Bermeja y traer el título anhelado. El objetivo principal es llegar a España y traernos el título y dejar una buena imagen y al igual ganar experiencia, conocer otras culturas que están ya en otro país, en Europa. Entonces lo que queremos es de verdad poder realizar este gran viaje con los niños que es una experiencia maravillosa e inolvidable. El director técnico entrega un mensaje motivacional y de amor para los niños, dejando claro que siempre hay que luchar por los sueños.